Los chicos están rindiendo lo que es una licencia, la básica, ¿no es cierto?, que es la licencia de piloto privado de avión. Y bueno, estamos convocados porque en el día de ayer, tanto ayer como hoy, en todas las jornadas, estuvieron rindiendo durante la mañana y la tarde, el examen que consta en lo que es la parte teórica, se les toma multiple choice, digamos, donde tienen 100 preguntas que tienen que contestar. Y bueno, luego pasa lo que es la parte práctica, que eso se hizo, ya te digo, entre ayer y hoy. Bueno, los chicos vuelan primero solo, vuelan tres aterrizajes aproximadamente cada uno, y posteriormente el inspector de vuelo, que viene desde lo que es la ANAC, el ente regulador de la aviación civil, viene un inspector a tomarles, evaluarlos, lo que es la parte práctica también, ¿no es cierto? En esta jornada de hoy fueron cuatro y en el día de ayer también cuatro, en total fueron ocho. Y siempre me gustaron los aviones y para hacer de carrera, para algún día poder llegar a la línea aérea, si Dios quiere. Y bueno, primero juntar las horas, estudiar, y nada, cuando estás preparada ya te presentan, porque te ven lista para rendir y aparte juntaste las horas. Y nada, después salir a volar, como un vuelo normal, nomás que te están evaluando. Y la verdad que re bien porque no en todos lados hay aeroclubes tan cerca. Y desde chica la pasión por la aviación, por los aviones, y bueno, era cumplir ese sueño, digamos. Orgullo, es mucho esfuerzo, es mucha dedicación, así que es más que nada orgullo y mucha felicidad, obviamente, de haber podido llegar a cumplir un sueño que por ahí es difícil de llegar, bueno, llegar y lograrlo es gratificante. Y es constancia, es dedicación, es responsabilidad, tener cierta continuidad en el vuelo, en la lectura, en la teoría. Y es eso, básicamente, y tener muchas ganas, digamos, de, obviamente, de volar y todo lo que eso conlleva. Volar y volar, si eso me permite llegar a alguna parte más laboral lo voy a hacer, si no tengo en mente la instrucción en un futuro lejano, porque hay que sumar las horas, pero esa es mi idea. Que si tienen ganas, que vengan, se acerquen y le den para adelante, porque, obviamente, si les gusta, no hay imposibles. Son tres las chicas que han rendido y satisfactoriamente, por suerte, han rendido todos bien, por suerte. Y, bueno, y no solamente son de acá de Paraná, sino, como vos decís, son de la región. Tenemos de Crespo, de Esperanza, o sea, de Villahuay, tenemos una persona que también vino a rendir. La verdad que estamos orgullosos del club que tenemos y de las máquinas que tenemos y del esfuerzo que hace tanto la comisión directiva como los socios que vienen a menudo acá al club para aportar cada uno un granito de arena para que el club pueda seguir brindando el servicio este, que la verdad que es muy útil. Y no solo es lo que es la parte de instrucción, sino que también estamos abocados cuando, por ejemplo, hay incendios y demás, el club es convocado para que hagan vuelos de reconocimiento, donde hay, digamos, lugares donde focos nuevos de incendio y demás. Entonces, también un servicio que le presta a la provincia. Para la carrera de piloto privado, como les decía, tenemos lo que es la primera etapa, que es el piloto privado de avión, que no habilita a lucrar con eso, sino que sería como el carnet de conductor, que estás habilitado para poder volar el avión y, obviamente, el club te presta el avión, o sea, vos los alquilás y luego que sos piloto podés salir a volar, ¿no es cierto? Y después tenés lo que es la carrera de piloto privado de avión, ¿no es cierto? Perdón, lo que es la carrera comercial, ¿no es cierto? Que eso, bueno, obviamente, también nosotros del club estamos habilitados para poder, los chicos puedan rendir lo que es la comercial, o sea, que ellos van a poder seguir lo que es la carrera profesional acá en la misma institución. Por ejemplo, ellos rindieron ahora, ¿no es cierto? Salieron bien, ahora tienen que cumplimentar cierta cantidad de horas para poder empezar el teórico de lo que es piloto comercial. Y entonces, una vez que la tengan a esa cantidad de horas, pueden empezar el teórico para después hacer el práctico. Luego del comercial tenés lo que es la otra licencia, que es la comercial de primera, y luego lo que es el sumum de todas, que es la TLA, que es transporte de línea aérea. Entonces, pero ya te digo, son como que hay etapas que hay que ir haciendo teoría y práctica, teoría y práctica, para ir escalando, ¿no es cierto? Por suerte nosotros acá sí contamos, por ejemplo, hay otra habilitación, que es la de nocturno, que esa habilitación sí contamos con balizamiento, que es muy importante tener una pista balizada en el club, en la provincia y más en la capital, porque nos ayuda a poder seguir nosotros enseñándole a los chicos, y bueno, pueden ellos adquirir estas habilitaciones, digamos, que son importantes para la carrera, para seguir la carrera. ¡Gracias!